Que me llevo este año del teatro una experiencia maravillosa con los compañeros que te ayudan a crecer y a descubrir algo de todo disfrutándolo realmente mucho aunque a veces estas un poco cansado, llegas del trabajo un poco amargado vienes aquí y todo se disuelve y empieza otra vida y muy bien si alguien esta viendo este video, lo recomiendo evidentemente